Efectivamente, esos animalitos los encontramos, los vimos a la salida de la entrada de la isla del Zapato, ayer a las 12 y media del día, íbamos a salir del barrio y los vimos, y entonces decidimos tomarle la fotografía y sí, alcanzamos a tomar un video. Entonces, qué bueno que al menos de algo positivo de esta pandemia, que es la fauna silvestre, cómo se ha visto y afectada positivamente. Enlace noticias, una vez conocidas estas imágenes, consultó al biólogo John Mario Flores, quien asegura que se trata de un carnívoro llamado Taira. Ese es uno que se llama Taira, es un carnívoro muy común aquí en el Magdalena Medio, su nombre científico es Eria Bárbara, pertenece a la familia de los mustélidos. Es un animalito que vive en los árboles, consume principalmente también su dieta principal, son aves, reptiles, es muy inquieto. Es una situación que estamos viviendo en las ciudades con el tema de que se han fracturado los ecosistemas o se han fraccionado los corredores de los animales. Y ellos han tenido que adaptar a todas estas condiciones nuestras, pero se llama Taira, Eria Bárbara, carnívoro, pequeño, muy común en la región, pero también muy importante para el equilibrio de los ecosistemas. Estos ejemplares fueron vistos en la isla del Zapato como un a uno de este distrito. Taira, Eria Bárbara, carnívoro, pequeño, muy común en la región.